Hola a todos, sean bienvenidos a canal peruano de deportes, noticias y más. Hoy quiero mostrarles cómo el diario La República habla mal solamente de Rafael López Aliaga. No estoy a favor de este candidato, ni trato de apoyarlo, pero lo que quiero decir es que mi bronca es con la prensa, ¿no? Porque no habría problema si es que la prensa hablara así de mal también de otros candidatos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos todas las noticias que sacó La República acerca de Rafael López Aliaga y vemos que todas las noticias son negativas, es decir, para dañar su imagen, para bajarle puntos... Bueno, es muy diferente a lo que publican sobre Verónica Mendoza. Miren aquí. Por ejemplo, aquí tenemos todas las notas periodísticas sobre Verónica Mendoza, que hizo La República, y en todas a la bien de ella. No hay ninguna noticia que sea imparcial, es decir, que todas están para favorecerla, resaltan nada más las cosas buenas, no las malas, ni las cosas que no hace con otros candidatos, menos con Rafael López Aliaga, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos las notas periodísticas de Johnny Lescano, y vemos que todas son, pues, hay noticias que son positivas, negativas, neutrales, algunas referencias a las declaraciones que él dio, es decir, todo normal. También lo mismo con George Forsyth, noticias neutrales, positivas y negativas. Julio Guzmán también lo mismo. En cambio de Rafael López Aliaga, pues aquí hay todo lo malo. Prácticamente no quieren hablar bien de él, ni siquiera ser imparcial, ni siquiera hacen mención a las cosas buenas que él dijo sobre la lucha contra la corrupción, sobre el desacar a Odebrecht, sobre lo de apoyar a las zonas rurales, nada. Simplemente todo lo malo. ¿Pero qué piensas de esta noticia? No olvides dejarme tu comentario debajo del video. Adiós. 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 Adiós.